Si no te avergüenzas de quien murió por ti, te reto a decir, te amo, te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús. Puedes decirlo, puedes decirlo, ¿sabes tú quien murió por ti en la cruz del Calvario? El Rey de Reyes y Señor de los Señores, nada más y nada menos. Entonces, si Jesús murió, si Jesús murió, pero no se quedó allí, sino que resucitó y dio su vida por ti, me imagino que no fue en vana. Que Jesús no murió por una persona que no le presta atención, no, Jesús murió por cada uno de nosotros. Y sabemos muy bien que tú, que tú estás allí para bendecir a Jesús y para decir, Jesús, te amo. Aunque algunas veces no es necesario que te lo digan, ¿no? Algunas veces sentir ese amor eterno con que Él nos ha amado a cada uno de nosotros. Por eso es que dice, con amor eterno te he amado. Imagínense ustedes, tan bello el amor de Dios, ese amor eterno, que dio a su único Hijo por cada uno de nosotros. A mí me parece sorprendente esa historia de Jesús. Que el Padre Celestial llegue, sea Dios, Yahweh, como le queramos llamar, el Adonai, en distintos nombres. Y venga su Hijo, exclusivamente, a morir por nosotros. O sea que nosotros somos exclusivos. Será eso. Que Dios nos ama tanto, nos ama tanto, que entrega a su único Hijo por cada uno de nosotros. ¿No te parece eso tan sorprendente? A mí me parece sorprendente, de verdad. Me parece fenomenal, me parece maravilloso, me parece espectacular. Padre, y que ese ser maravilloso vaya a una cruz a morir por ti y por mí, sin tener ninguna necesidad de morir por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué algunas veces nosotros los seres humanos le damos la espalda a Jesús de Nazaret? ¿Será que nosotros somos algunas veces malagradecidos? Al no agradecer. Y por qué cuando estamos pasando por una enfermedad, porque a mí me sucedió, ahí sí buscamos de Dios. Allí sí buscamos de Dios en la enfermedad, en el cáncer, en la leucemia, en distintos tipos de enfermedades, ahí sí nos acordamos de Dios. Pero cuando estamos sanos, entonces nosotros los seres humanos tenemos que ser agradecidos, señores. Agradecidos. Agradecer no cuesta nada, no cuesta nada, ¿no? Así como hay tantos filósofos, muchos filósofos, con filosofías huecas, que dicen que Dios no existe. Así también hay muchos filósofos de la historia contemporánea, en la historia pasada, en la historia antigua, que también creyeron en Dios. Sócrate murió así, la gloria es de Dios. Y San Newton, el príncipe de la relatividad, le digo yo, también murió aceptando a Jesús, o con Jesús en su corazón. Copernicó, hombres filósofos e importantísimos, Pitágoras, creyeron que Jesús era el Señor de señores. El apóstol Pablo, un hombre muy letrado, Agripa, Cicerón, tantos hombres de la historia de la humanidad en la parte filosófica, creyó en Dios. Porque al final reconocieron que sus teorías eran teorías huecas, teorías muertas. Pero Jesús dice, y te dice muy claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sabe por qué? Porque se ganó eso. Sencillamente cuando Jesús fue en la cruz del Calvario, Él se ganó decir que Él es el camino, que es la verdad y que es la vida. Entonces fíjate lo que dice allí. Si no te avergüenzas de quien murió por ti, ya te expliqué quien murió por ti, Jesús de Nazaret, te reto a decir, te amo Jesús. Yo me canso de decir, te amo Jesús. Jesús, te amo, eres mi vida. Gracias. Gracias.